Este tributo Fabio y yo La vida que acaricio tu vientre, que promete un milagro Me gusta cuando vamos trepados en el subte, ir oliendo tu pelo y acariciar tus manos Y el tibio desayuno que me trae sonriente, mientras leo lo triste que me cuentan los diarios Y si es que se produce lo que los dos soñamos, yo cuidaré tu cuerpo frágil de mariposa Que ni el aire te turbe la paz que te deseo, que ni el aire te toque porque saldré a buscarlo Te quiero como un niño que nunca me hizo daño, y me sucede a veces cuando te veo dormida Que acaricio tu vientre, que promete un milagro, que ni el aire te toque Porque saldré a buscarlo Me gusta cuando vamos trepados en el subte, ir oliendo tu pelo y acariciar tus manos Y el tibio desayuno que me trae sonriente, mientras leo lo triste que me cuentan los diarios Y si es que se produce lo que los dos soñamos, yo cuidaré tu cuerpo frágil de mariposa Y acá estamos con este, Fabio y yo, este disco que, si bien es lo que decíamos recién, imitar por ahí es fácil, los temas más clásicos Pero estos temas que no son los más comunes que por ahí escuchábamos, esto es un tributo Y recién le estábamos diciendo que íbamos a tener la nota del recuerdo con un artista Por ahí mentimos un poquito, o no, o no ¿Con quién vamos a hablar ahora? Tuvo un pasado, y es, mejor dicho, es, ¿sí? Un ex futbolista, ¿puede ser así? Sí, en realidad, en mi adolescencia, la idea era jugar al fútbol Y de hecho, bueno, empecé jugando en Boca Después, por circunstancias del destino, pasé a jugar en River a partir de una amistad que mi viejo tenía con Amadeo Carrizo Y, bueno, ahí, por suerte siempre, mi posición en la cancha era número 9 Y, bueno, era goleador, así que la cosa me iba bastante bien Hasta que, bueno, mi viejo me frustró la carrera de futbolista porque tenía que empezar a dejar un poco el colegio a mitad de semana Para ir a jugar al interior y todo Y, bueno, ahí se frustró un poco porque quería que terminara el colegio Así que tuve que dejar la carrera de futbolista Bien, ¿de qué años estamos hablando ahí? Estamos hablando del año 1978, 79, por ahí ¿Te acuerdas quién era el técnico o alguno de tus compañeros? Sí, por supuesto, bueno, en River que fue donde más estuve Porque en Boca entré y estuve allí jugando unos 7 meses, 6 meses Hasta que, como en aquel momento la candela era muy lejos, donde entrenaba a Boca y todo Bueno, era todo un problema porque mi viejo tenía que llevarme, a veces llovía Era bastante problemático Entonces, ese fue el motivo por el cual él me llevó a Carrizo a verme a Boca Y ahí me llevó a River Y ahí estaba en las inferiores Pando, que fue un histórico de las inferiores de River Y, bueno, fui compañero de Borrelli, de Gordillo, de un montón de jugadores que después llegaron a primera Claro, Pando que, primero, creo que fue jugador, me parece, en River Claro, claro, él jugó en la época de Moreno Claro Era peticito, y bueno, era un gran tipo La verdad que yo tengo un gran recuerdo porque, más allá de todo, era un tipo muy así cálido Y trataba a todos los chicos por igual Y, sinceramente, tengo un muy lindo recuerdo de él O sea, es que, Pando, si no mal recuerdo, Pando, si no mal recuerdo Porque, creo que estaba, era la época de Baraco Baraca vino después, no me acuerdo, pero Pando tenía un sobrenombre, no me acuerdo ahora Pero era un tipo que hablaba mucho Me parece que le decían la radio, radio, algo por el estilo Tenía un sobrenombre porque era un tipo que charlaba muchísimo Algo así creo que era Es un poquito de historia, pero bueno Lástima que no te quedaste en Boca, esa era la lástima La verdad que sí, porque para mí, te digo sinceramente, fue como una Fue un dolor terrible, porque yo soy fanático de Boca Y era mi ilusión, obviamente Por eso me fui a probar allá Y cuando quedé, era como un sueño Pero, claro, era bastante complicado todo Y cuando mi viejo me dijo, bueno, pasá Porque era más cerca de casa y todo Para mí fue como esa traición al corazón Porque fue terrible, pero bueno Vos cuando hablabas recién de Carrizo, ¿hablas de Amadeo, Carrizo? De Amadeo, de Gran Arquero, de River Que también es un tipo que yo quiero entrañablemente Una persona así, muy humana, muy buena Un hombre realmente que, viste, esa gente que es realmente buena de corazón Y también, bueno, él fue el que me llevó Y siempre confió en mí, porque además Él veía que yo tenía condiciones así Te digo la verdad, no era muy habilidoso Pero era rendidor en el sentido de que siempre hacía goles Bien, vamos a decirle a la audiencia de que En realidad no me mentimos en nada Porque fuiste un ex futbolista Eso es verdad Pero sí, vamos a escuchar ahora un pedacito Un pedacito, aunque sea de uno de los temas Que fue el clásico No exactamente el clásico El tema que vamos a pasar Pero sí uno de los temas que por ahí recordábamos Que ahora vamos a charlar un cachillito sobre ese tema A ver, dale Te quiero Recién te conozco y te quiero Me gusta tu dulzura y te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulce y diferente que te quiero Casi sin conocerte Bien, esta introducción de este tema Vamos a hablar algo sobre este tema Estamos hablando, por supuesto ¿Quién no lo recuerda? A Orlando Netti ¿Cómo andás, Beto? Bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte muy bien Vale, esta introducción media mentirosa Pero en realidad es verdad Porque fuiste un ex futbolista Y sí, en el fondo, bueno Este, yo el alma la tengo de futbolista Y de verdad que jugué Jugué en los dos equipos Y fue una frustración La verdad que fue Fue bastante frustrante en aquel momento para mí Porque mi idea era realmente Llegar a jugar en primera O sea, si hoy Si hoy tuvieses que elegir ¿Te dedicás al fútbol? Mira, estoy muy contento con mi profesión Y con mi vida Pero obviamente que el fútbol es una pasión Y de verdad que en aquel momento En la adolescencia era un sueño Y hoy que ya soy grande Bueno, me hubiese encantado ser futbolista Esto es una realidad Pero no me puedo quejar De, bueno, del camino que he recorrido Así que estoy también muy contento, ¿no? Orlando, vamos a hablar un poquito Primero de lo de antes, ¿no? Sí Después vamos a llegar al disco nuevo Que ya estuvimos pasando unos temas La verdad que están preciosos Muchísimas gracias Vamos a hablar un poquito del disco Pero recién estábamos pasando este tema Que recién te conozco y te quiero Sí Vamos a recordarle a la audiencia Que no creo que haya que recordarle De que fue una publicidad muy exitosa en ese momento Exactamente, claro Este comercial, vos pasaste esos 30 segundos Que fueron lo que se utilizaba en el comercial de publicidad Que era una golosina, un chocolate Que ya no existe más Flickers Exactamente, Flickers Que todo el mundo se confunde con el otro chocolate Que es Toffee Sí, o con el Toffee Por ahí también andado al medio Exacto Sí Exacto Bueno, y fue tal la repercusión que tuvo el comercial Esos 30 segundos de jingle Que la compañía discográfica Que era CBS en aquel momento Y es Sony Me pidió que hiciéramos la canción entera Entonces, bueno Ahí se armó la otra parte de la canción Y la grabamos Y allí salió en mi segundo disco Y fue realmente un éxito impresionante No solamente en Argentina Sino en muchas partes de Latinoamérica En donde yo ya había pegado con una canción de mi primer disco Que fue Clásico Exacto, ¿qué es este? Vamos a escucharlo ya que lo nombraste Dale, dale Clásico es amarte Locamente enamorarte Quiero entregarte más Que todos los demás Claro, es este el tema Pero es un temazo Realmente es un temazo Ahora, volvamos un cachito al otro tema Reciente conozco y te quiero Acá, entonces, no es el Bueno, hiciste el tema Hiciste el jingle y después salió el tema Así es, claro, claro Primero se utilizó Eran 30 segundos la canción Que fue ese pedacito del comienzo Por eso hay una diferencia de año, ¿no? Porque la publicidad fue en el 83 No, la publicidad fue en el 85 Y el disco fue en el 86 Exactamente O sea, fue después Exactamente Y bueno, el comercial había pegado mucho Porque era una chica que salía del colegio En aquel momento Y había un chico que estaba enamorado Entonces estaban de moda los Walkman ¿Te acordás? Sí, por supuesto Y entonces le mandaba un cassette Por un amigo Y ella ponía el cassette en el Walkman Y con un... Obviamente acompañado de un chocolate Entonces ella ponía la canción O sea, ponía... Apretaba Play Salía la canción Y con el chocolate comía el chocolate Bueno, había pegado muchísimo En una chica muy linda Que en aquel momento se llamaba Felicita Es una modelo muy jovencita Felicita Uriburu Exactamente ¿Qué data que tenés, Beto? No, no, estamos Impresionante ¿Tenés contacto con ellos? No No, 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 ya no Ya no, ya no Hace muchísimo tiempo Bueno, perdí el contacto Pero bueno Obviamente que fue muy importante para mí Porque fue la canción Que me dio a conocer en nuestro país Porque si bien Clásico había pegado muchísimo En Latinoamérica Y fue realmente sorpresivo El éxito inclusive para la compañía Porque la compañía acá En Argentina no me había apoyado Con el primer disco mucho Y bueno, Clásico sí realmente fue Bueno, ganó disco de oro Disco de platino Aquí en Argentina También en Perú En Ecuador Colombia Fue también un éxito muy fuerte En Latinoamérica Claro, más allá de que Qué tema sea mejor o no, ¿no? Pero un tema en una publicidad O sea, un shingle Pega porque Está continuamente Sí, porque tenés la difusión Claro, tenés una difusión Que no tenés quizá Con una canción normal Cuando la compañía Pone a difusión, ¿no? Hoy en día han cambiado muchísimo las cosas Pero en aquel momento Era un laburo bastante arduo Porque hoy quizá Vos ponés un video en MTV Y te ven en toda Latinoamérica Y si la canción funciona Pegaste de una En un primer momento En aquella época Uno tenía que ir país por país Para ir haciéndose conocer Entonces era un trabajo Mucho más intenso, te digo, ¿no? Exacto Sí, es un poco a menor escala Pero cuando se hacían Las rescorridas de ustedes Los artistas Ante radio por radio Claro ¿No? Donde llevaba tu material Exactamente Que después vamos a hablar de eso Porque hay unos mails dando vueltas De que salvemos al CD Entonces medio como que Nos tiran a nosotros Con la responsabilidad De que regrabamos Tal cual Y no es así Pero después vamos a charlar un poquito Es complejo el tema ese Sí, sí, por supuesto Por supuesto Sí Pero bueno Pero decía que Antes se hacía esa recorrida Lo que vos hacías por el país Se hacía también a nivel Por el mundo Lo hacías a nivel en el país ¿No? Exactamente Exactamente Y la primera zona que en Argentina Pegó mucho Fue la zona de Cuyo Mendoza San Juan San Luis Ahí fue donde yo en Argentina Empecé a Bueno, de hecho Mi primer recital en vivo Lo hice en Mendoza En el Estadio Pacífico de Mendoza Puede ser que Bueno, si vos dividís La Argentina ¿No? Del medio para arriba No sé si es por más cantidad De habitantes o qué Pero la mayoría de los artistas Que vos hablás Siempre tuvieron más éxito En la zona norte Que en la del medio Y en el sur, digamos No sé por qué Realmente no sé por qué Pero bueno Por ahí será por más cantidad De habitantes No sé No sé, sí Bueno, a mí me pasó En la zona de Cuyo Fue el primer sector Del país Argentina Que me recibió Y que también Tengo un lindo recuerdo Porque fue Imagínate los nervios De aquella primera vez Que yo me iba a enfrentar Con el público Había en el Estadio Pacífico Unas 2.500 personas Y sinceramente Fue inolvidable Porque era mucha gente Para mí en ese momento Obviamente Era mi primer show Y los nervios Eran tremendos Y después, bueno Al otro día Tocaba en San Juan Así que bueno Fue muy así Muy emotivo todo ¿Te reconocen hoy en la calle Por el tema de la publicidad ¿O no? Me reconocen, sí Yo creo que No sé si por mi cara O qué sé yo Pero la gente Obviamente que Me recuerda Cuando me ven Y a lo mejor Me dicen Yo te conozco Cuando le digo Sí, de Orlando Ah, claro ¿Cómo te vas? Qué sé yo Bueno Y sí En la calle Porque de vez en cuando Obviamente No tengo la vigencia Porque ese es otro tema ¿No? Y los artistas Tenemos el problema De que en televisión No hay programas Donde uno puede ir A mostrar el material Donde uno puede ir A cantar No hay programas musicales Y bueno Es como que Se hace complicado También difundir Lo que uno Ha grabado O el trabajo de uno Entonces También Estamos viviendo Un momento Difícil Con respecto A lo musical Digo, ¿no? Porque todo pasa Por el escándalo Todo pasa por Por la pelea Por el Perdón Perdóname la palabra Por el puterío Y la verdad Que se hace difícil Mostrar Si uno grabó Qué es lo que está haciendo Porque Es como Pareciera ser Que a los que están No digo que al público Porque el público Siempre es fiel Y de hecho Programas como el tuyo Lo reflejan Que la gente Siempre gusta De las canciones Que han marcado su vida Pero me refiero A que los productores Actuales en televisión La gente que está Manejando el medio Es como que La parte musical La ha dejado un poco de lado ¿No? Si Si bien nosotros Hacemos Nosotros y varios ¿No? Porque hay muchísimos Programas del recuerdo Decimos El artista del recuerdo Pero que Por supuesto Que hoy tiene vigencia Porque también Estamos pasando Los temas de ahora Ahora bien Yo lo que pregunto Esto Vos recién decían No hay un programa De televisión En verdad No hay Hay solamente En un cable En otros países Se ven Programas con artistas Así del recuerdo ¿Por qué crees Que no hay eso? Mirá Yo creo que pasa Por una cuestión Netamente De decisión Porque comercialmente Digo Si se haría Me parece Que sería Sin duda Yo también Yo coincido con vos Por eso digo Que me parece Que van a la fácil Porque el hecho De tener un programa Musical Requiere de una producción Requiere de un gasto Quizá Más importante Digo De hacerlo bien No hacer una rascada De armar un programa Bien hecho Con una orquesta O por lo menos Darle un marco No sé a lo que te refería A la rascada Pero bueno No, la rascada Es poner un tapón Y nada más A eso voy Digo Pero me refiero Que el gasto Evidentemente No es lo mismo Hacer un programa musical Que poner cuatro tipos Atrás de un escritorio Hablando Para de ese Todo el día Claro Entonces bueno Yo creo que El hecho más importante Pasa por ahí O sea Creo que los productores Se fijan en el sentido De decir Bueno ¿Para qué voy a gastar Tanta guita Si en definitiva Voy a ganar Casi lo mismo o más Con cuatro tipos Que le pago dos mangos Con cincuenta Y están hablando Del otro Toda su vida Si Que ahora vamos a hablar De la televisión actual Porque sé que ahí Tenés tus ideas también Pero yo decía de esto Antes también Una forma de mostrar Al artista Eran las películas nacionales Claro También Había bandas Solistas Y qué sé yo Y creo que esa era Una forma también De mostrar a los artistas Que hoy ya no Tampoco se hace eso Ha cambiado todo Esto porque Yo creo que El mercado artístico Más allá de todo Perdido Esa cosa que tenían Los productores de antes De tener una proyección Hoy el artista Por ejemplo Dura una canción No hay más artistas De catálogo Como antes Claro Entonces Hoy pega una canción Fenómeno Te explotan Te explotan Pasa el tema Y fuiste como artista Nunca más Y es una lástima Porque acá Yo siempre digo En Argentina Tenemos En Argentina Y en muchos países Obviamente Pero afuera Cambia la cosa Porque afuera le dan Otra importancia A la música En México En Perú En Ecuador Es como que tiene Otra proyección Argentina ha perdido Esa cosa Y a lo que iba Digo que Es complicado En el sentido De que el medio Ha como Comprado Esa idea De que bueno Todo es pasatista Da lo mismo Que seas bueno Que seas malo Si total Es igual No es así Yo creo que Con el talento Que tenemos acá Hay muchísimas bandas Pibes que Son realmente talentosos Cantantes Chicas En realidad El problema está Que no tienen la forma De hacerse conocer Entonces ¿Cómo hace un artista hoy Para tener una carrera De años? Es imposible Porque el medio No le da la posibilidad Claro Entonces Es muy difícil Es complejo Justamente Con lo que vos venías Hablando también Es complejo Lo del disco Es complejo Como está La cosa de internet Se mezcla todo Y bueno Caemos en una situación Bastante complicada Claro Si, si Es verdad Yo esta pregunta Siempre se la Creo que se la hice Casi a todos los artistas De los que normalmente Andan afuera ¿No? Si O sea afuera Digamos En otro país Nadie me dice Que es verdad Que es cierto Pero yo creo que siempre El reconocimiento mayor Ustedes lo tienen Afuera del país Que en el nuestro Mira A mi me pasaba así Siempre Yo he trabajado Muchísimo más En el exterior Que en Argentina Y de hecho Mi primer Así Éxito fuerte Fue afuera En el exterior Y después Pegué en Argentina Pero más allá de eso Yo creo que Obviamente Que cuando La gente te reconoce Y de hecho Hasta el día de hoy Han pasado Desde que yo empecé A cantar De 26 años Y la gente A través de mi página web Bueno Me sigue mandando Millones de mensajes Y me cuenta historias Que se han conocido Con mis canciones Y todo eso Que eso Al artista Le hace muy bien Me refiero que La pauta De que Cuando la gente Reconoce tu canción O sea Está latente eso Yo por eso digo Que coincido con vos Creo que si hoy Hiciera un buen programa musical Tendría un gran éxito también Sí, exacto Aparte No solamente con gente Del recuerdo Como se suele decir Que para mí No es del recuerdo Porque es de siempre Porque digo Las canciones Están latentes Están vivas Y permanecen Década tras década ¿Viste? Sí, sí, sí Pero me refiero Que los artistas de hoy Los buenos artistas Porque también es cierto Que hay mucha cosa mezclada Y ponen a todos En la misma bolsa ¿No? Que no saben ni cantar No saben nada Pero bueno Qué sé yo Es la fácil también Digo Poner ¿Viste? Juntar Ahí Bueno Hoy lo sé todo con máquina La producción es muy Claro Es mínima Entonces bueno Si pega, pega Y si no Bueno, pasa de largo también O sea que está todo Así como Por eso digo Cuando yo Digo lo del recuerdo No es justamente por decir Esto existió Y no pasó más Digo lo del recuerdo Porque hay muchas cosas Que pasaron En otra época Que hoy Un artista Como el que vos decís No se animaría Por ejemplo A tocar en vivo Con una banda A grabar en vivo De la forma que se hacía Oh, eso Eso olvidate Por eso te digo Ahí está la calidad del artista ¿No? Exactamente Vamos a ir de a poquito Dale A ver En el 85 Salió el disco Te Quiero Exacto ¿No? Que es el segundo Longplay tuyo Sí Que ahí tenés Temas inéditos De Leonardo Fabio Dos temas Dos canciones Que Leonardo me había Hecho para Para mí Que él no las había grabado Fui el primero Que grabó Dos canciones de Fabio Que él no había hecho Claro A eso iba O sea la pregunta Me la mataste De entrada No importa Está bien Está bien No, digo Tu relación con Fabio Porque acá O sea vamos un poquito Más atrás Ahora Donde la relación con Fabio Empieza por tu padre ¿No? Claro, claro Mi viejo Era un hombre De la publicidad Que también era Productor artístico Y bueno Fue director artístico Del ópera Este Ha sido productor de televisión Ha hecho programas Con Pepe Peña Este Con Beban Bueno Infinidad de cosas Ha hecho mi viejo Y también tenía Su agencia de publicidad Cuando lo conoce A Leonardo A través de un locutor No sé si te acordás Que se llamaba Edgardo Suárez No, no lo recuerdo Un locutor Que tuvo un gran éxito En aquel momento Que tenía un latinillo Que decía Hola, pariente Ah, sí, sí Edgardo Suárez Sí, por supuesto Bueno, también fue actor Él trabajó en Juan Moreira Este Laburó con Torre Nilsson También Este En varias películas Bueno Lo conoce A Leonardo Los presenta en realidad A Edgardo Suárez Porque Leonardo No tenía representante En aquel momento Bueno Tuvieron una Así como una Una cosa de primer momento Así De buena De buena relación Este Empezaron a trabajar Mi viejo dejó De trabajar con su agencia De publicidad Que era muy exitosa Por cierto Y se dedicó a Leonardo Que en aquel momento Leonardo tenía Realmente Era un tipo muy exitoso Había pegado muchísimo Con su primer disco Y empezaron a trabajar Y empezaron a trabajar Obviamente que Yo era muy chiquito Yo tenía 5 años Y Leonardo Siempre fue Un ídolo Para mí Yo reitero En cada entrevista Digo lo mismo Pero digo En aquel momento En aquel momento Los ídolos de los chicos Eran Superman Batman El zorro Bueno Para mí Mi ídolo era Fabio Y bueno Su figura en mí Realmente fue muy fuerte Yo he vivido Con él Infinidad de cosas Y el hecho De que además De ser un cantante Existoso En aquel momento Yo vivía Casi cotidianamente Con él Y bueno Vivía sus shows En televisión Sus shows En vivo La cosa cotidiana De estar En su casa Bueno Y realmente Su figura Fue muy importante Y después Cuando fui creciendo Me fui haciendo amigo Más allá De la admiración Que yo le tenía Y he vivido Muchas cosas con él Eso Obviamente Que me ha marcado A mí Como artista Porque yo creo Que soy artista Por Leonardo Por seguir un poco Su camino Y bueno Este disco Del cual estamos hablando Que hoy Bueno Ha salido Hace siete meses atrás Y que sigo Tratando De hacer conocer Es un poco Un reconocimiento público De mi cariño Y de mi admiración Hacia él Que para mí Es uno de los Íconos de nuestra cultura Fabio Por recorrer País donde vayas Todavía sus canciones Se siguen escuchando En todos lados Y además En Argentina Creo que como director De cine Es uno de los más Importantes que tenemos Así que Es un artista Que para mí Bueno Además de haberme marcado Creo que es muy Representativo De nuestra cultura ¿No? Sí, bien Yo hoy Antes de empezar Esta charla con vos Dí que por ahí No es lo mismo ¿No? Imitar que hacer un tributo Cuando vos imitas Yo creo que si me pongo Por ahí Me vas a ir La voz parecida a Fabio Pero con los temas Clásicos de Fabio O sea Claro Es muy difícil hacer Yo estaba escuchando O sea Escuchando Pasamos hoy Casi todos los temas Ajá Y bueno Este de ¿Cuál es? Estoy orgulloso Mi general O algo así Es uno de los temas Sí El otro María va camino Es espectacular Realmente Yo te digo Si yo hago un juego En la radio Con quién es el artista Seguro Seguro que todos Me dicen que es Fabio La pregunta es Dos preguntas Primera ¿Te esforzás mucho Para parecer La voz de Fabio O ya tenés Una voz parecida? Porque Los dijo que por ahí Escuchábamos Antes O el clásico O ese tipo de música Está bien Era la voz más fresca Pero La voz son totalmente distintas Sí En realidad Mirá La verdad Yo me he esforzado Para no Parecerme Pero evidentemente Tengo Lo he vivido tanto A Fabio Lo tengo tan incorporado Que hay una cosa De similitud Obviamente Que yo no puedo negar Pero creo que El tono de voz Y todo Es bastante similar Y más allá de eso No lo hice Con la intención De imitarlo Para nada Al contrario Siempre Cuando estaba grabando Siempre trataba De despegarme Un poco de sus Obviamente que Fabio Tiene una personalidad Que es muy Muy difícil de salirse Porque es muy Realmente Identificable Su forma de cantar Pero más allá de eso Yo traté De hacerlo Lo más alejado posible De De lo que De cómo él Interpreta Pero evidentemente Hay guiños Y hay cosas que En el disco Salen Que son innegables Y que Bueno Han sido naturales ¿No? Está bien Esa es una pregunta La otra Justo agarramos Unos días Donde Si viste televisión Que creo que Viste por ahí Vos pasás Y siempre ve lo mismo ¿Dónde? El tema de los tributos ¿Dónde aparece La parte legal De los tributos? Ajá Vos por una cuestión De amistad Y todo lo que Estaba hablando de Fabio No tenés problema En hacer tributos a Fabio O sea Legalmente Digo Suponete que Fabio Hubiese dicho No Yo no quiero que haga Ese tributo ¿Se puede oponer? Sí Claro que se puede oponer Bueno Él no se puede oponer Que alguien grave Una canción de él Eso Cuando uno graba un tema Ya Cualquiera Puede hacer una versión De esa canción Y no Uno El autor No puede prohibirlo Eso O sea Cuando graba un tema Que ya se escuchó Ya está Exactamente Exactamente Pero lo que sí La imagen Del artista Estás Refiriendo usted Especialmente Al tema de Sandro ¿No? En este momento Que está pasando Con la obra de teatro Y todo eso Sí Cuando uno Obviamente Hace Uso De la figura De la imagen Del artista Ahí sí Tenés que pedir permiso A quien corresponda Si está vivo A la persona Y si no A los herederos De esa persona Entonces Bueno Ahí hay un conflicto Que Es difícil Porque por supuesto Si vos no tenés el permiso Para utilizar la imagen De ese artista Es muy O sea Tenés que pagarle los derechos Para poder utilizarlo Eso es evidente Está bien Más allá de eso Bueno Obviamente que yo Mi relación con Leonardo Es casi familiar Y además con su familia También con Carola Quien yo quiero enormemente Que es como Una madre para mí Con sus hijos Con Nico Con María Salomé Bueno En realidad yo tengo Una relación casi familiar Y no pasa Pero no hay el tema Y además Esto está Obviamente hecho Desde el corazón Y desde el cariño Y no No por un hecho Sino que Es como Una cosa que yo tenía Desde hace mucho De querer hacer Y por suerte Este año Bueno Lo he podido Llevar a cabo Y realmente Además Me llevo Sinceramente Cuando en el momento Que obviamente Antes de salir Del disco Y todo Yo se lo mandé Cuando los terminé Todavía no estaba Ni terminado de mezclar Y se lo mandé A Leonardo Para que lo escuche Y me llamó Por teléfono Y bueno Me dijo cosas Lindísimas Así que también Llevo ese recuerdo En mi corazón Este De palabras Este Muy emotivas Que Inolvidables Para mí No sé Te estoy escuchando Medio mal No sé Si estás Ahí me escuchas bien Ahí mejoró Ahí mejoró ¿Qué dijo Leonardo Cuando vos le comentaste O vos armaste el disco Y después le dijiste Hice un disco Yo armé Armé el disco Armé la producción Y después Sin decirle nada Y ahí fue cuando Cuando bueno Me llamó por teléfono Todavía no lo había Terminado de escuchar La última canción Y yo escuchaba De fondo Lo estaba escuchando Y bueno Me dijo cosas Que muy lindas Como que Le encantaban Primero los arreglos Le gustaba Como lo había cantado Este Que me felicitaba De corazón Que era muy emocionante Bueno Cosas Este Que para mí Son Un orgullo Porque bueno El hecho Del cariño Que yo le tengo Y la admiración Este Que él Que es la persona Y que la figura A la cual Este Yo bueno Le tengo tanta admiración Que me dijo Todas esas cosas Para mí fue muy importante No es muy normal Que un artista De la talla tuya Por hacer tu disco Haga un tributo Porque normalmente Los tributos aparecen Si bien son artistas También Pero artistas Que solamente Se dedican a hacer El tributo de tal Claro No es un caso De un artista Como el tuyo Que haga un tributo No hay No hay Me parece que no es muy normal No No Eso es cierto Eso es verdad Este Si bien ahora Viste que se ha puesto Un poco de moda Por ejemplo Cristian Castro Hizo el tributo a José José Este Marc Anthony Había grabado Unos temas de Perales Y de otros artistas O sea como que se ha puesto Un poquito de moda Pero esto yo Realmente Aparte es un proyecto Que yo tengo hace años Que nunca lo había llevado a cabo Y que Esto también forma parte De un espectáculo Que Está basado en la vida de Leonardo De mi historia En realidad Con Leonardo Donde yo también Bueno Repaso un poco su vida Pero cuento O sea comparto con el público Mis vivencias con él Todas las cosas que yo He vivido He pasado Cosas buenas Y cosas malas Porque obviamente Como la vida misma Han pasado cosas Muy lindas Y han pasado cosas También tristes Y bueno En el espectáculo Que también está acompañado Por imágenes Y hay cosas Hay un clip Por ejemplo De fotos inéditas Vos nombraste hace un ratito A Estoy orgulloso De mi general Que es una canción Que Leonardo Le dedicó a Perón Después de haberlo conocido Que justamente Cuando lo conoció En Puerta de Hierro En Madrid En España Cuando Perón Estaba exiliado Estaba con mi papá Porque fueron juntos Leonardo tenía que ir A cantar a España Ahí al Florida Park De Madrid Y bueno Perón lo invitó A Puerta de Hierro A tomar el té Y allí fueron Y en el espectáculo En mi espectáculo Hay un clip De fotos inéditas De ese momento Que son fotos Que tenía obviamente De mi viejo Y bueno Y bueno Y también en realidad Es un poco Compartir con el público Mis vivencias Con Fabio Recordamos que estamos Hablando con Orlando Onetti El espectáculo Consiste todo En el disco O sea No te salís de eso No, exacto Es un espectáculo Que está dedicado Pura y exclusivamente A las canciones De Leonardo En donde bueno Yo voy repasando Un poco Mi historia con él Y además De los temas Voy contando Algunas anécdotas Se van viendo En pantalla Imágenes de Leonardo Cuando Bueno Era obviamente Más joven Y tenía su éxito Arrollador En muchas partes Del mundo Y en realidad Es un espectáculo Que No es rendirle Un homenaje Sino Es un poco Demostrarle Y compartir Con el público Mi cariño Y mi admiración Hacia él Y vos tenés Otro espectáculo Paralelo Si, claro De canciones Que obviamente En las cuales Está mi repertorio De las canciones Que la gente conoce Bueno Además de clásico Y reciente Conozco y te quiero Otros temas Que han pegado También afuera Como Porque tú eres mía La niña rosa Te voy a contar un secreto Que son canciones Que la gente En Latinoamérica Conoce Y bueno Las entrelazo Con algunos temas De este disco También Presentando Un poco Contándoles El espectáculo De lo que es El tema Especialmente Del disco De Fabio Y también Otras canciones Que recorro Un poco Parte del rock Nacional nuestro Con canciones Que me han marcado A mí En mi adolescencia En mi adolescencia Temas de Charlie García Temas de Lerner O de los abuelos De la nada Y también Tiene una especie De No es un homenaje Pero si no Un recuerdo Muy cariñoso De canciones De Sandro De Roberto Que obviamente También Es una figura Muy importante En muchos lugares Y es como también Mantenerlo presente En el show Bien De los temas De antes De antes Tampoco estamos tan lejos Año 80 y pico Hoy estábamos recorriendo Hay uno que a mí me gustó mucho Que se llama ¿Qué tal? Es un tema muy lindo Ese Exacto Desde chico Desde chico No sé qué edad tenía Pero hubo alguien Que decía Que te parecía mucho A Fabio ¿No? Claro Exacto Bueno Justamente Porque Siempre Esa cosa Como que Bueno Yo Al tener tanta admiración Por él Siempre Lo tenía muy incorporado ¿No? No sé si querés decir Algo más del disco El disco Realmente Bueno Los arreglos del disco Son de Sergio Pérez Que es un musicazo Y un gran amigo Y bueno Estoy muy contento Sinceramente estoy contento Porque la respuesta Es muy buena Los comentarios Realmente son Halagüeños Y para mí Es muy importante Me reconforta mucho Porque Es un producto Netamente Nacido Desde el cariño Y el hecho De que ya Muchos países También En este 2012 Va a empezar A salir el disco A editarse En diferentes lugares Así que también Tengo pensado Una recorrida Bastante importante Por Latinoamérica En Perú Ya ahora en marzo Se edita Después Ecuador Costa Rica Chile Chile Que también Leonardo Es una figura muy fuerte También Bueno El disco va a salir Bolivia Bueno Muchos países Que se van a ir acoplando También la idea De llegar a México Pero bueno A veces los tiempos Los tengo que coordinar Un poco Porque también Mi idea es Recorrer Argentina Tenía idea De hacerlo el año pasado Y no lo pude hacer Y creo que este año Si felizmente El destino Me deja Voy a poder Llevarlo a cabo ¿No? Bueno La charla fue saliendo A medida que íbamos Tirando temas Íbamos charlando Pero Hay algunas cosas puntuales Que la producción A cargo de Patricia Que es admiradora tuya Patricia Le mando un beso Patricia Bueno No solo eso Me dijo si le cantabas Al guacapela Yo te lo pido Que se yo No se Le podemos hacer El te quiero Que no la conozco Patricia personalmente Pero bueno Es una canción Que siempre se presta Para la cosa De que recién te conozco Y te quiero Ajá Te quiero Recién te conozco Y te quiero Me gusta tu dulzura Y te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulce y diferente Que te quiero Casi sin conocerte Bien Bien Digo esto Digo de la parte De la producción Porque hay cosas que Nos decía recién Si uno se va aprendiendo La charla Y va conversando Pero hay cosas Por ahí puntuales A que se debe esto A ver La pregunta es Que tuvo que ver Gabriela Sabatini Con un video sexy No se Te toco de oido Acá No bueno En un momento Bueno Gabi Teníamos Un conocimiento Y Algunos medios Este Creo que En Mar de Plata Fue que nos sacaron Las fotos Y Habían como Este Creado una situación Y habían dicho Que bueno Que íbamos a hacer Un video así Medio erótico Medio sexy Y empezó a recorrer Esa noticia Por varios lados Y quedó como instalado En aquel momento Eso Más gracia que el otro Te digo A ver A ver A ver Empezó a recorrer En el mercado Un disco Si no es No te rías Tampoco Puede ser que haya hecho Algo para las tortugas ninja Claro 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 Bueno Cuando yo me fui a vivir La primera vez a México En el año 90 Una de las cosas Que hice paralela A mi carrera de cantante Fue Hacer el disco En castellano El primer disco En castellano De las tortugas ninja Con un productor Muy reconocido Que se llama Adrian Pose Y hicimos Todo el disco En castellano Y pegó Muchísimo En aquel momento Porque era el primer disco En español De las tortugas Que eran un éxito mundial Pero claro El disco estaba en inglés Y este fue El primer disco En castellano Que vendió muchísimo Y para mi Comercialmente Fue Económicamente Fue bastante importante En aquel momento también Yo por lo que Más o menos He visto Y he visto En tu página Te gusta mucho Escribir ¿No? Me gusta Me gusta Tengo un blog En internet Que donde Vuelco un poco Mis sensaciones Mis sentimientos Y la verdad Que me gusta Me gusta Hacerlo Porque me sale Espontáneamente Y me parece Que está bueno También compartir Lo que uno piensa Desde otro lugar Para que la gente También sepa Que es lo que Uno lleva adentro No solamente La cosa Del cantante ¿No? Bien Y en ese En ese blog Más o menos Estuve leyendo así Por arriba Porque has escrito Como loco Ahí Y Cuando había hablábamos De la televisión Actual Hay un comentario Tuyo ¿Qué es lo que No verías? El programa De Tinelli Por ejemplo Claro Sí La verdad Yo soy bastante Crítico Del programa De Tinelli No por el hecho De Tinelli En sí Sino por el contenido Que Como lleva a cabo El formato Y lo que Lo que produce El programa De Tinelli Originalmente Sabes Que eso está Obviamente Compró los derechos Del programa italiano Que es Bailando Por un sueño Que es Allá se llama Bailando con las estrellas Sí Y el formato Original Es justamente Un concurso De baile Lo que él ha deformado Ese formato Original Y el baile Dura Un minuto Veinte Y después De situaciones Complejas Y Mediocres Burdas Y de todo tipo Es el El resto Del programa Entonces A lo que voy Un tipo Que está instalado Hace tan Veintidós años En la televisión Que es un número uno Que eso es indiscutible El carisma Que el tipo tiene Y que obviamente Está muy bien ganado Y que eso lo lleva dentro Y que todo el mundo Lo sigue Y está bárbaro Ahora Siendo un referente De la televisión Es lo que yo Critico de él Como él No puede mejorar El producto En vez de Cada vez hacerlo Más chavacano Porque Si bien Esta cosa De que Bueno a la gente Le gusta Si la gente lo mira Sí pero la gente Lo miraría igual Si hiciera un programa Bien hecho Con un espectáculo Como corresponde Sin mediocridades Sin bajezas Sin puteadas Sin cosas Que se insultan O sea A eso voy Esa es crítica Yo lo comparto con vos Y creo que por ahí Uno rema contra la corriente Cuando habla de Tinelli Porque Todo el mundo Creo que lo ve Yo creo que es un programa Y mirá que llegamos Hablar del programa de Tinelli Pero bueno Sí Yo creo que es un programa Que editándolo Editándolo Y sacarle todas esas partes Chavacanas Yo creo que sería un buen programa Sin duda Porque la producción es espectacular Hay cosas que no deberían estar Pero bueno Es lo que vende Es muy importante Lo que pasa es que él también Ha tenido esa habilidad De instalar Que su programa Sea el programa que después Toda la televisión Repite Día tras día Y todos se nutren De ese contenido Chavacano Mediocre Burdo Y bueno Lamentablemente Estamos inmersos en eso Y pareciera que eso Es lo único que existe Pero no es lo único que hay O sea Es lo único que nos dan Que es otra cosa Exacto Bien Me queda otra pregunta De la producción Y guarda que son preguntas Que por ahí Viste Digo Lo hablo sin conocer el tema Sí ¿Cómo es que hubo alguien Que quiso comprarte Cuando vos eras chico? Mira Esa anécdota es increíble Porque Bueno Mi padre Como te contaba Era productor artístico Y él fue el que El que primero Trajo a la Argentina La primera vez A Giroir Beco El famoso cantante Francés Y bueno Obviamente Como mi hijo Era el productor De los shows Y habían hecho también Un programa Que después ganó El Martín Fierro En Canal 11 Con Pancho Guerrero Como director Del show De Giroir Beco Y todo Obviamente Que en esa Ida y vuelta Bueno Comidas Llevarlo a Beco A un fin de semana Una quinta Bueno Y ese contacto Durante Algunas semanas Yo era chiquitito Tenía Dos años y medio Dos, tres años Y se ve que era Muy simpático Y bueno Beco se había encariñado Mucho conmigo Y en un momento Le planteó Seriamente Llevarme Me quería comprar Me quería llevar A Francia Para adoptarme Y obviamente Mi viejo Se rió Le causó gracia Pero él Lo planteaba seriamente Quería como Realmente adoptarme Y llevarme a Francia Porque era como Que se había encariñado Muchísimo conmigo Así que hoy sería Imagínate Sería como Orlan Beco Ajá Ajá Mirá vos Entonces es real la historia Es real, es real Tengo una sola pregunta Que es una pregunta Muy tonta Para cerrar esto Pero No sé si querés agregar algo No, yo Agradecerte Beto Porque sé que Tu programa Bueno Este Siempre Es muy Envasa Las entrevistas Y su contenido Desde el corazón Y desde la Desde el respeto Y esto para el artista Es muy importante Porque más allá de todo Yo te decía Que para mí El radio Es el medio Más Genuino Que tenemos los artistas Para seguir Estando en contacto Con el público Y el hecho de que Bueno Vos me des este espacio Me hagas la entrevista Y charlemos Durante todo este tiempo Para mí Realmente Es muy gratificante Así que te lo quiero agradecer Sinceramente De todo corazón Bien Y después No lo quise leer antes Esto Pero después Que cerremos Lo voy a leer Agradecido De la notita En el Facebook Donde Tuvimos un contacto Allá por el 2009 Y después No tuvimos otro contacto Y por ahí vos decís A ver A dónde estábamos Después de dos años De nuestro último contacto Inmediatamente Me surgió la canción Del Minanés El tiempo pasa Pero como dice La famosa frase Nunca es tarde Yo creo que sí Nunca es tarde Agradecido Orlando Agradecido Por prestarte A una radio del interior Que más allá de que Yo no sé Si hoy existe Radio del interior De capital Porque hoy con el tema De internet Es un poco Se han potenciado Todas desde el mismo lugar Me parece Exacto Exacto Te agradezco Con esta comunicación Y te agradezco El anticipo Y vamos a aclararlo Porque por ahí Es lo que decía hoy Que anda un mail Lando vuelta De Salvemos al CD Donde decís Que me mandaste Por MP3 El disco Y que en otra oportunidad Me mandarás el disco original Mira, durante el transcurso De la semana que viene Te mando no solamente El nuevo disco Sino te mando otros Que tengo Así los tenés En formato original Porque vos que sos Un defensor Del formato Del CD Del compact Con el librito Y todo lo que es Lo que realmente Exacto Yo como Yo que en mi adolescencia Fui de yoke Y soy melómano Porque tengo una discoteca Bastante grande Me gusta a mí también Tener el disco Con el arte Y con todo Y creo que eso Lamentablemente Se está perdiendo Y habría que recuperarlo De alguna manera No sé cómo Porque es complicado Y ya, ¿no? Porque me parece Que se ha recordado tarde En internet De buscar Ahora Viste los amparos Que están haciendo Y que quieren Ahora resguardar Resguardar Los derechos De cada cosa Me parece Que se han acordado Un poco tarde Pero bueno, en fin Yo creo Yo creo, Orlando Que me parece Que esto Entre todos Yo creo que Por más que sea tarde Yo creo que podemos hacerlo Yo digo Y por ahí me puse Un poco molesto Cuando llegó Ese mail Dando vuelta Como decían Como que los culpables Somos nosotros De que empezamos A grabar Debe haber radio Pero debe haber Que se yo Es como todo, ¿no? Hay policías Que son corruptos Y hay policías que no Obviamente Pero además Perdóname, Beto Hay una realidad Digo Las radios No pueden estar Al margen De lo que El mundo Está utilizando Porque digo Vos ahora tenés La posibilidad De Por MP3 Cargar un montón De música Que antes Era imposible No, no En ese sentido Si está bien Utilicémonos Como adelanto Pero después ¿Qué es lo que pasa? Si vos me prometes Un disco Pues yo te digo Me encanta tener un disco A mí me encanta Tenerlo con el librito Como decían La tapita original Hoy hablábamos Cuando decíamos Si el artista Antes salía A recorrer El interior del país Y llevando su CD Que lo dejaba ¿Qué cuesta hoy Meterlo en un colectivo Y mandarse a la radio? Yo creo que No sé Eso por lo menos Te deja un poco contento De decir Mira Le hice una entrevista A fulano de tal Y después me mandó el disco Tal cual Entonces cuando Empezó a dar vuelta El CD Lo primero que hice Digo bueno Hice una lista De los que me enviaron Los CDs Totalmente Y de ahí voy a empezar A reenviar Y agregar a los que me envían ¿Qué sé yo? Después cada uno Que lo tome como quiera Pero yo creo que también Es responsabilidad de todos ¿No? Bueno espero Espero que me incluya Porque mandame la dirección Después bien De donde querés Que te lo mande Y ahí te van a llegar Si no hay problema No es presión Esto pero digo No Para el contrario Viste que yo te puse Que yo O sea priorizaba Siempre el formato original Pero bueno Para agilizar un poco Te los mandaba primero Por mp3 Exacto Exacto Listo Orlando El último Pero me tenés que decir Si elegí uno Si tenés que elegir Entre el clásico Y clásico es amarte Y recién te conozco y te quiero Y recién te conozco y te quiero Y mirá Me quedo con clásico Porque fue la primera canción Que me dio a conocer En gran parte De Latinoamérica Y yo tengo un gran cariño Por ese tema Porque me abrió las puertas Un poco de mi carrera Tan repentinamente Porque yo era muy jovencito Y fue así como Un impacto muy fuerte Y es una canción Que me representa En muchos lugares Y hasta el día de hoy Después de 26 años Bueno Lo sigue siendo Así que tengo un gran cariño Por ese tema Esperemos reencontrarnos En algún momento Nosotros estamos Donde Esto escucha mi señora Viste Se empieza a rar de los pelos Pero estamos por Iniciar en el teatro Justamente esto Show en vivo De música del recuerdo Que es actual Así que por ahí Vemos si Fabio y yo Podemos Lograr Dale, dale Me encantaría Porque aparte A Saladillo Creo que nunca He ido a cantar Mirá vos Así que sería Sería como una cosa Muy interesante Y además Conocerte personalmente Y bueno Ya compartir Con toda la gente Saladillo No solamente a lo mejor Las canciones De Fabio y yo Sino también Incorporar un poco Hacer el show Con todo el otro Repertorio también Bien Me imagino que habrá Un pequeño descuento Por supuesto Bien Orlando Por supuesto Nosotros nos vamos a despedir Con este tema Que te digo De todos De todos Por ahí vos no estás de acuerdo O el oyente No está de acuerdo Pero a mí De todos los que más me gustó Más allá de los clásicos De Fabio Es este María va camino a la vejez Buenísimo Beto Sí Nos despedimos Muchísimas gracias Un abrazo enorme Abrazo viejo Gracias María es No disna sin final Al hombra gris Sonrisa triste de saber Él no nació para rosar en flores María va María va camino a la vejez Sin ver que se dejó colgada En el marchero de un hotel La juventud Pobre María Pobre María María va y va Pobre María Con razón En su cartera de charor Lleva encerrada La ironía De la vida Tal vez no es el lento Que ha de la vida Que ha de alegrar su corazón Que ha de alegrar su corazón De marioneta No, no, no No te resistas a soñar Que no podremos remontar El barrilete del amor y la ternura Para que huele el arrecín Que ha de traerse al regresar Al fin de aquel que te lloró Cuando eras pura María vamos a salvar Ese barquito de papel Que se está hundiendo En el naufragio de la esquina Con él iremos a buscar Bajo el revoque de tu piel Ese rumor que no recuerda En tu mejilla Sé que es un sueño Nada más Pero igual quiero navegar Por esta calle Con vidrieras de ilusiones Y un maniquí nos guiará Con su sonrisa de orfandad A un puerto lleno De organitos y canciones No, no, no No quieras nunca despertar Así saldremos a buscar El niño aquel Que se perdió En la cuarta lona Y una cingüeña de cristal Lo traerá hasta tu calor Con mil gorriones de color Que le hará el cuna No, no, no No quieras nunca despertar Vayamos juntos a dormir En un rincón De nuestro sol Esta locura No es que es cruel La realidad Para que vamos a vivir El carnaval de una verdad Triste y oscura No, no, no No quieras nunca despertar No quieras nunca despertar No, 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 no No quieras nunca despertar Gracias por ver el video